Next to go, number 34, representing Great Britain, Alex Hempelman riding Billy Bell. En pista número 34, representando a Gran Bretaña, Alex Hempelman montando Billy Bell. A las 3, el tope va a ir, los dos se vienen, antes porque, la pista es esa, porque viene uno de los platanos. Está más claro que el agua, ya verás. Gracias por ver el video.